Seguimos con más información en Telediario al amanecer y más datos al instante, más datos de último minuto. Para muchas personas ha sido complicado el uso de la mascarilla, que es la mascarilla obligatoria, pero vea usted, ahora en San Miguel Petapa están incrementando algo más para las personas que trabajan en distintos comercios. A partir de ahora va a ser obligatorio el uso de este protector transparente, este protector que se está utilizando en varios lugares. Así que si usted trabaja en el área de San Miguel Petapa, recuerde que la careta, esta careta precisamente a partir de ahora será obligatoria. El presidente de la república ha manifestado en su último comunicado y nos ha colocado a todos los municipios del departamento de Guatemala en semáforo en rojo. Eso nos obliga a todas las autoridades a tomar medidas. Hoy el consejo municipal tomó la decisión de hacer un acuerdo y obligar a todos los comerciantes y a todos los que venden en San Miguel Petapa, que es obligatorio utilizar la careta acá en el municipio. A todos los comerciantes, dígase, vendedores que entran al municipio de las diferentes empresas, también a las tortillerías, a las tiendas de barrio, los mercados, los locales, los centros comerciales y los supermercados tienen como obligación utilizar la careta. El que no esté utilizando la careta, es bien sencillo, no lo vamos a dejar vender y el negocio que incumpla lo vamos a cerrar. Vecino, esta medida la estamos tomando porque pensamos que es lo mejor para usted. Vecino, estamos tomando esta medida porque es lo mejor para San Miguel Petapa. Estoy convencido que si nos ponemos a trabajar juntos, pronto vamos a salir de esto. ¿Por qué con el comerciante, que es la primera fase, tiene contacto con todos los vecinos? Eso significa que por lo menos con 20 personas se relaciona diariamente y eso es lo que nos ha llevado a tomar la decisión que la primera fase es con los comerciantes. La próxima semana, vecino, les vamos a pedir a toda la población que se sume a esta medida. Creemos y estamos convencidos que esta es la ruta para poder evitar los contagios en nuestro municipio. Vecino, lo hacemos para velar por la salud y la vida de todos los petapeños. Muchísimas gracias.